Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Oh Padre nuestro, santo es tu nombre Que tu palabra me lleve a dar vida a los hombres Oh Jesucristo, crucificado y resucitado Junto a mí te has quedado Que será la verdad, que será el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en el corazón Espíritu Santo, amor divino Dios uno y trino, alumbra mi camino de ilusión y esperanzas Dios uno y trino, venga a tu reino para que en esta tierra se esfume la miseria Y con él crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Crecerá la verdad, crecerá el amor en el corazón Tú has sembrado en mi vida la semilla mejor Que será la verdad, crecerá el amor en el corazón